Puerta de Alcalá Homo Surfer Aquí estamos en la nación geográfica observando a los inrecidos animales Homo Surfer Ahí están, están en manada se han apuntado en manada para alimentarse y dan unos estreños chaparazones en forma de tumba pero usan para pillar olas no se sabe por qué cías las llevan porque nunca pillan olas pero bueno, lo único que hacen es molestar a los homo pilar huapers que somos los nosotros y ni un chumami o algo hay que pillarse Fauna de la azurriola, capítulo 2 Hoy veremos que son los homo corcheros son una subespecie de los surfistas con la característica de que tienen un caparazón más pequeño y unas extrañas aletas desarrolladas en la parte inferior de su cuerpo Viven en convivencia con los homo surfers aunque se nota cierta tensión entre ellos Eso es Y... Alguna observación máxima, ¿no? Sí Hay otra subespecie que no hemos desarrollado en este capítulo que son los homo longboarders Son una especie más antepasada de los homos surfers Son como los dinosaurios para el homo caía que no Pues bien, esta especie se caracteriza por tener un caparazón mucho más sordo y extenso que les da una capacidad de surfrar mucho mayor Son más veloces Pero los hacen menos... Son más torpes Son más torpes a la hora de girar Son menos flipados Porque... Los que ya han caparazón pequeño Son más torpes Capítulo 3 Toma uno, Capítulo 3 Bueno... Hoy vamos a ver el homo caía que es Con sus elementos Una pala Sin tubos soblados Y una piragua más bien cortita De... Caparazón pequeño Un caleco más bien tacho No como el tuyo, Immanuel Y un anorak serrano Pero bueno ¿Algo más que añadir? Eh... Yo no sé nada que decir ya Muy bien Puerta de Alcalá ¿Esta es un carbo el maricón? La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala Puerta de Alcalá